bien muchachos que tienen para mí lo estamos esperando muy bien muy bien llegó un poco tarde si yo llevo a la hora que yo quiera está bien no pasa nada no pasa nada tenemos esta UCI cuatro modos y muy bien silenciador se le extrae culata ok ok a ver muy bien muy bien que tiene que más que más hay que más hay un escopete seis modos bien bien muy bien muy bonita muy bonita pero no buscando algo como que más pesado muchachos asado más pesado déjeme mostrarle se tumba hasta lo más pesado más pesado pero fuera blindaje calela a ver ahí nomás vamos a ver